Y vamos a continuar con la información esta tarde porque como pueden ver me encuentro acompañada ya en el foro de MBM Noticias del diputado por el Partido del Trabajo César Morales Niño quien también es integrante de la Comisión Permanente de Salud del Congreso del Estado de Oaxaca. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitación. Bueno, es un gusto que pueda acompañarnos esta tarde aquí en MBM Noticias y sobre todo porque nos va a platicar de un tema que creo que le compete a la sociedad en general, ¿no? Es acerca de las acciones que está tomando el Congreso ante la pandemia de COVID-19. Sí, pues comentarte que la primera acción que hicimos fue reformar el código penal para proteger a los trabajadores de la salud ya que en Oaxaca se empezaron a dar situaciones de agresiones al personal médico, de enfermería, o cualquier trabajador que se identificara con la salud veíamos que empezaban a ser agredidos, entonces ya reformamos el código civil para que sea una un delito grave el que cuando haya una agresión al personal de salud y se sigue de oficio, ni siquiera tiene que haber una querella, sino la autoridad tiene que perseguir este delito por sí misma. Y bueno, otra de las reformas importantes que hicimos fue a la ley orgánica municipal para que una de las causales de la revocación de mandato de los ayuntamientos sea por desacatar las medidas sanitarias en caso de una pandemia o emergencia sanitaria como la que estamos viviendo en este momento, esa será una de las causales o que promuevan situaciones que pongan en riesgo la salud pública. Son dos puntos esenciales que se reformaron en la ley orgánica municipal, porque bueno, ahorita lo estamos viendo, se han organizado eventos turísticos, eventos de atracción de diversión sociales, lo vimos ya en dos temas de vehículos, un desfile de carros de lujo y recientemente hace unos días la carrera panamericana, sabemos que en Mitla se conglomeró a la población con la autorización del ayuntamiento. Este fin de semana tenemos conocimiento que hubo fiestas patronales en Uxtlahuaca, en Ixtlahuaca y en Tlaxiaco. Eso puso en riesgo la salud de los ciudadanos y ciudadanas, entonces hoy ya podemos iniciar el proceso de revocación de mandato a estos ediles que se revise y será la comisión de gobernación quien determine si incurrieron en las faltas que establece la ley orgánica municipal, ya actualizada, ya publicada, ya está todo legalmente vigente y determinar si son causales para la revocación del mandato. Perfecto, esto me parece también muy importante, entonces ya está vigente este tema de la revocación de mandato para autoridades municipales y también en este caso, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Pueden ser denuncias de los mismos ciudadanos o cuál sería más o menos el proceso? Sí, habría que presentar las pruebas de que hubo un riesgo para la población, para la salud de la población, a la comisión de gobernación del Congreso del Estado. Bueno, se entrega a la oficialidad de partes y la oficialidad de partes lo manda al pleno y ya el presidente de la mesa directiva determina a la comisión correspondiente que en este caso sería la comisión de gobernación, que es la encargada de revisar todos los temas con relación a los ayuntamientos y las faltas que puedan cometer, entonces ya cualquier ciudadano con pruebas en mano puede presentarse al Congreso del Estado, hacer su denuncia o su petición de revocación de mandato para algún ayuntamiento. La ley ya está vigente, ya se puede aplicar, incluso ya está publicada dentro de la normatividad que tiene el Poder Legislativo. Claro. Diputado, y por otra parte, cambiando un poco de tema, brevemente, ¿qué nos podría decir acerca de este tema de la glaguetza de sembrina que en algún momento el gobernador del Estado había mencionado? Yo dudo mucho que se llegue a realizar. Estamos en un momento de rebrote de coronavirus, ya lo habíamos alertado dos semanas anteriores, que los casos se estaban incrementando de manera muy alarmante, ni cuando estuvimos en foco rojo llegamos a tener tantos casos activos y tantos contagios. Es verdaderamente alarmante. Estamos en un promedio de 800 casos activos diarios, independientemente de los casos que se reporten. Tenemos la información provista por las mismas autoridades que andamos alrededor de 800 de contagio. Entonces, los hospitales de aquí, de los valles centrales, han estado saturados al 100%, el hospital de especialidades regional de alta especialidad y el hospital de la niñez y la mujer. Entonces, estamos ante un rebrote, estamos en la segunda ola. Hoy ya todos conocemos a alguien que ha enfermado o lamentablemente ha fallecido, consecuencia del COVID-19. familiares, o sea, el círculo se está cerrando. Estamos en un nuevo pico, un nuevo ascenso de contagios. Seguramente en diciembre estará muy difícil. No vemos para cuándo se vaya a regresar al semáforo amarillo. Más bien creo que vamos a transitar hacia el semáforo rojo. Lo estamos viendo en países como España o Francia que declaran toque de queda. Son países muy avanzados con sistemas de salud fuertes y que no pudieron controlar. Hoy este rebrote no va a ser controlado en un mes y medio, dos meses. Difícilmente considero que se va a poder realizar esta gelaguetza decembrina. No estamos en contra de la reactivación económica, pero sí hay que enseñarle al empresario, hay que enseñarle al ciudadano y ciudadana cómo se puede proteger, cómo pueden salir de casa, que no se quiten el cubrebocas cuando estén afuera. Entonces, esta reactivación económica le ha faltado orden y le han faltado acciones contundentes de parte de la autoridad estatal en materia de salud. Vemos cómo el transporte público no respeta al mínimo las medidas sanitarias. En los negocios la gente entra sin cubrebocas, la gente no se lava las manos. El que despacha muchas veces no trae el cubrebocas o lo trae mal puesto. Los restaurantes, ese lugar en donde te puedes contagiar más rápidamente, por una simple razón, te vas a quitar el cubrebocas y puedes contaminar, si es que ya estás contagiado, cualquier área a donde va a pasar alguien y probablemente lo toque. Y cuando se toque la cara, esta persona se va a contagiar. Entonces, es bien grave la situación, es muy complicada. Yo creo que la autoridad ya tiene que empezar a tomar medidas más rigurosas. Hemos presentado también una reforma. Vimos marchas hace una semana. Ahorita hay marchas, hay bloqueos. Esto está poniendo en riesgo la salud pública. Entonces, tiene que haber acciones de autoridad. Bueno, ve atenderlos. Diles que se quiten, dale respuesta a su demanda. Tienes que trabajar por la salud de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Estamos en un gran riesgo. Verdaderamente lamentable lo que está ocurriendo en Oaxaca. Entonces, consideramos que no habrá las condiciones ni para el informe, que será en un mes, ni para la guelaguetza decembrina, porque se están incrementando los casos. Claro. Pues, diputado, le agradecemos mucho la información que nos ha compartido el día de hoy, sobre todo también conocer a grandes rasgos cuál es la postura que está tomando el Congreso del Estado respecto a estos temas. Así que muchísimas gracias por su visita el día de hoy. Muchas gracias por el espacio. Saludos. Vamos a continuar con la información.